Germán, por la intermedia, allá corre el catcher Jorge Carrillo, más atrás de ellos, allá va el batazo, lejos, jardín izquierdo, la pelota para atrás, allá va la bola, lejos por todo el jardín izquierdo, cuadrícula, gran slam en la casa de los calleros, que paliza señores, Betancourt hace explotar el cohete, 12 por 1, Mexicali vuela alto. Decía César que venían por el amar el equipo de Mexicali, yo la verdad César ya miraba el juego en la congeladora, con este cuadrangular obviamente César, ya el juego está congelado. No, ¿qué decimos congeladora? Está en la Antártida este juego ya para los águilas de Mexicali, están asegurando definitivamente el tiempo, ya muchos aficionados buscan la salida del estadio Emilio Ibarra Almada, clase de cañonazo de Junieschi Betancourt, así que este parece ser.